Yo no quiero pero es así, aunque me duele el corazón Y ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame, aunque no duela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel, me matará la tentación Y entiende, entiende, corazón Y entiende, entiende, por favor Y ay, recházame